Para iniciar la clase de Educación Cultural y Artística, les voy a pasar a tomar la asistencia, así que por favor me prestan atención a la lista y conforme yo los voy nombrando, ustedes me van mostrando, ¿verdad?, qué tienen el material. Me dicen, presente, mija, aquí está mi material. ¿Estamos claros? Sí, mija, estamos clarísimos. Perfecto. ¿Paula Alay? Presente, Paula Alay. Miren mi gesto, por usted. Listo. Que es algo rápido, ¿verdad? No es que me voy a quedar a ver sus materiales ahí de por vida. Demian Álvarez. No está Demian. Sara Álvarez. Presente, mi Sara Álvarez. Samantha Estudillo. Clara Barahona. Aquí tengo los materiales. Muy bien. Diego Anastasio. Diego. ¿Qué entrabas antes? Yelixa Bernal. Presente, mi. Yelixa, ¿tienes tus materiales? Raúl Calle. Anaí Cano. Presente, mi. Sí, sí, tengo mis materiales. Ok. Kiara Sigüencia. Nicolás Cárdenas. Joshua Cruz. Nicolás Heraso. Presente, mis Heraso. Aquí está mi material. Ok. Angie Espinosa. Ángel Jiménez. Presente, mis Ángel Jiménez. Aquí están mis materiales. Ok. Angie, me parece también que la vi, ¿verdad? Angie, ¿estás en clase? Sí. Mathew Flores. Presente, mis aquí están mis materiales. Muy bien. Marina Mejía. Presente, mis aquí están mis materiales. Milena Palacios. Presente, mis aquí están mis materiales. Camila Paladines. Presente, mis aquí están mis materiales. Cristel Parra. Christopher Pérez. Presente, mis. Christopher, enciende tu cámara, por favor. Susan Pérez. Presente, mis aquí están mis materiales. Mi disculpe, presente. Es que estaba buscando las cosas y no tomé atención. Ok. Nelly Ramírez. Sí estaba. Sí estaba. Presente, mis Nelly Ramírez. Aquí están mis materiales. Ok. Alan Ramírez. Presente, mis. Alan Ramírez. Aquí están mis materiales. Muy bien. Emily Rodríguez. Presente, mis. Emily Rodríguez. Joek Ruiz. Presente, mis. Soy Joek Ruiz. Ana Paula Ruiz. Presente, mis. Ana Paula Ruiz. Aquí tengo mis materiales. Muy bien. Soluciana Salazar. Soluciana Salazar. Presente, mis. Soluciana Salazar. Aquí está mis materiales. Valentina Sánchez. Ruk Sánchez. Jeanne Sánchez. Presente, mis. Jean Sánchez. Emilio Soledispa. Presente, mis. Emilio Soledispa. Taylor. Presente, Emilio Taylor. Aquí está mi material. Adrián Villasís. Presente, mis. Adrián Villasís. Aquí tengo mi. Mi material. Bien, chicos. Hoy vamos a trabajar una clase de ECA, ¿verdad? Que vamos a hablar un poquito sobre lo que es el collage. Asimismo, como las representaciones, ¿verdad? De la persona a través de sus diferentes características. Entonces, vamos a ver un poquito, dice, ¿cómo me represento? Ese es el tema de esta semana para educación cultural y artística. Y lo que vamos a hacer es expresar nuestras ideas, ¿verdad? Nuestro sentimiento por medio de producciones culturales, artísticas, tradicionales o contemporáneas. Entonces, vamos a explicar similitudes y diferencias de los rasgos, como el color, la piel, la fisonomia, ¿verdad? El tono de la voz. Entre ya sea nuestros compañeros, nuestra familia, miembros de la comunidad o incluso entre las diferentes culturas. Vamos a observar esta imagen, ¿verdad? Aquí vemos un grupo de qué cosa? De niños, jóvenes, adultos. ¿Qué son? Niños. Niños. Niños, ¿verdad? ¿Qué semejanzas hay entre los niños de la foto y nosotros? ¿Qué semejanzas creen que ustedes tengan entre las personas de la foto y nosotros? Que somos niños. Que somos más chicas. Que somos felices. Que somos felices. Muchos van a encontrar diferentes significados, ¿verdad? En algunos casos que somos felices. Entonces, las niñas van a decir, yo me parezco a una de las niñas, quizás tengo el mismo color de piel, quizás tengo el mismo color de cabello, ¿verdad? Se parecen igualitos a nosotros. Se parecen igualitos, está mal usado. O se parecen o somos igualitos, ¿verdad? Se parecen a nosotros. Quizás podamos decir que usamos la misma ropa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los niños que están en la foto cree que representan a los niños del mundo? ¿Por qué cualquiera de nosotros se puede sentir identificado con esta foto? Hay un factor muy importante. ¿Por qué será? Por los colores de piel. Más o menos por allí. ¿Qué más podríamos decir? Por la identidad. Porque si lo podemos observar, ¿verdad? Si nosotros observamos esta foto, vemos que estén representadas diferentes identidades de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Personas blancas, personas de tezcanela, ¿verdad? De cabello rizado, de cabello liso, de cabello sambo. Sarita, apaga tu audio, por favor. Personas de piel morena, ¿verdad? De piel negra. O sea, todas estas personas están representadas allí. Y es que hay algo que nosotros tenemos en común, que son los rasgos físicos. Que en muchas ocasiones a nosotros nos permiten ser iguales o ser diferentes. Entonces, ¿qué serán los rasgos físicos como propiedades? Le voy a pedir en este momento que me ayude con la lectura a Nicolás Geraso. Sí, por favor. ¿Qué son los rasgos físicos? ¿Qué son los rasgos físicos? Los rasgos físicos, por lo tanto, son las propiedades, particularidades o cualidades que pueden observarse en el cuerpo de una persona. El color de los ojos y del cabello. La contextura y la altura. Por ejemplo, son rasgos físicos. Cada rasgo físico forma parte de la apariencia de un ser humano. Reconocer las partes de la cara para escribir los rasgos fisonómicos. Gracias, Misa. Muchas gracias. Gracias a ti, ¿verdad? Entonces, hay una ficha informativa que a mí me permite conocer, ¿verdad? ¿Cuáles son todos los rasgos físicos de mi rostro? Una de estas, ¿verdad? Es el cabello. El cabello o el pelo es muy importante. Es parte de mis rasgos físicos. ¿Qué tipos de cabello podríamos describir? Lacio. Lacio. ¿Qué más? Ondulado. Ondulado, ¿verdad? Chorro. Ondulado. Chorrito o ondulado, ¿verdad? ¿Otro? Liso. Liso. También el tamaño importante, ¿verdad? Puede ser largo, puede ser corto, también puede ser voluminoso, puede ser muy fino, ¿verdad? Rizado, rizado. Eso también influye. La frente, ¿verdad? Las cejas. Las cejas también pueden ser diferentes, pueden ser finas, pueden ser grandes, pueden ser pobladas, pueden ser poco pobladas. Las pestañas, las mejillas. ¿Cómo ustedes describen a las mejillas? Por ejemplo, yo puedo decir que tengo mejillas regordetas o mejillas gorditas. ¿Ustedes qué podrían decir de las mejillas? ¿Qué otras cualidades? Mejillas de aquí, también de gorda, mejillas de color. Mejillas caídas, ¿verdad? Hay muchas formas de definir las mejillas. Los dientes, ¿verdad? También son parte de nuestra descripción física de la cara. La lengua, la barbilla, los labios. ¿Qué podríamos decir de los labios? Los ojos. ¿Labios finos o gruesos? Los labios finos o gruesos, ¿verdad? La nariz. Esto sí la hemos visto anteriormente. ¿Cómo se describió una nariz? Puede ser fina. Gruesa. Ancha, ancha. Ancha, ¿verdad? Repingada, ¿verdad? Ancha, misa, ancha. Las orejas también. Los ojos. ¿Cómo describimos a los ojos en diferentes situaciones? Puede ser de color azules o café. El color es importante. ¿Qué más podemos decir de los ojos? Puede. ¿Grandes o pequeños? Grandes o pequeños, ¿verdad? También son almendrados, ojos felices. Puede tener color. Ojos felices, ¿verdad? Verde. Esas también son características que se enmarcan dentro de los ojos. Ojos grandes, ojos chiquitos. Chiquitos. Exacto, ¿verdad? Puede decir, yo tengo los ojos grandes y de tal color, ¿verdad? Deña. Con forma redonda, con forma chinada, ¿verdad? Entonces, todas estas descripciones físicas son importantes para lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a conocer algo que se relaciona mucho con el tema de lengua y literatura, ¿verdad? Que es la descripción. ¿Por qué? Porque yo para poder describir, ¿qué necesito? Necesito poder relatar de forma correcta cómo se ve una persona. Y hay una parte, ¿verdad? Que se utiliza tanto en lengua y literatura y que también lo utilizan mucho en el tema de seguridad que se llama la media filiación. Ustedes han visto, ¿verdad? ¿Han visto cuando ponen esos rostros dibujados de se busca? ¿O los han visto quizás en alguna serie? Cuando alguien me dice, dígame, descríbame a la persona que le robó, ¿verdad? Y empieza una persona a dibujar cómo son las cejas, cómo son los ojos, de qué color se ve, si está grande, si está pequeño, ¿verdad? Esto se le conoce como la media filiación. ¿Qué es la media filiación? Si me ayudas, Lucianita, por favor, leyendo. Lucy, hello. Ayúdame leyendo, por favor, ¿qué es la media filiación? Definido. No precisa de los diversos rasgos de un individuo. En la consecuencia, describe las características físicas de la persona, datos que lo hacen identificable. Identificable, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se elabora una media filiación? Taylor, si me puedes ayudar leyendo. Ok, ¿cómo se elabora la media filiación? Media filiación. Contextura, con textura, con flexión, apariencia en el grosor muscular que se presenta en el individuo. Puede clasificarse como delgada, mediana, atlética, robusta y obesa. Igualmente, se debe incluir a la postura total del cuerpo, erecta, normal o incluida o inclinada color de piel. Se le quedó el tema a Taylor, ¿viste? Se aparece en el rostro y con frecuencia en las mejillas. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una media filiación que se le ha realizado a esta persona, donde se está determinando, ¿verdad? Se determina cuál es la forma de sus ojos, cuál es la forma de sus cejas, cómo se ve ella en su apariencia, si es robusta, si es delgada. En este caso, nosotros podemos ver que es una persona delgada, ¿verdad? ¿Qué más se dice? Se describe cuál es la forma del rostro y el mentón, también el tamaño y el color de los ojos, cuál es el color de la piel, cuál es su estatura y complexión. Es decir, si es alta y delgada, si es bajita y gordita, si es delgada y pequeña, ¿verdad? La forma de las cejas y las orejas, la forma de la nariz y la boca y también algunas otras señas particulares. ¿Qué creen que sean las señas particulares? Artículos que lleva. Está feliz. No tanto eso. ¿Qué serán las señas particulares para la media filiación? Algo que contiene o que se ha hecho en el rostro. No tanto en el rostro, puede ser en el cuerpo, como por ejemplo, si tiene un tatuaje, si tiene alguna herida, ¿verdad? Eso también debe formar parte de la descripción de una persona, ¿verdad? Una pregunta. Dígame. Sobre el colar, ¿qué vamos a hacer con el periódico? ¿Eso será de tarea o lo vamos a hacer aquí en la clase? Lo vamos a hacer aquí en la clase. Ok, mi. Listo. Entonces, hoy vamos a hacer una media filiación, ¿verdad? Vamos a buscar en diferentes lugares, en diferentes partes de la revista o del periódico, imágenes de diferentes partes del rostro y del cuerpo que me permitan a mí formar las características de una persona. Entonces, para hacer esta actividad, yo voy a aplicar una técnica llamada el collage. ¿Qué es el collage en tal caso? Si me ayudas, Angelito, leyendo, por favor. El collage es una técnica artística que consiste en asamblear elementos diversos en un todo unificado. Viene del francés coller o significado pegara, aunque se considera que fue Picasso quien inventó el collage. En 1912, con su pintura naturaleza, muerta con silla y de rejilla, está en discusión que fue el primero Picasso o Georges Braik. Listo. Miren, aquí incluso hemos visto un poquito de historia, ¿verdad? Se dice que el collage fue inventado por quién? Fue inventado por Picasso. Él hizo una obra llamada La naturaleza muerta. Y esta obra, pues, pareciera que tuviera diferentes retazos, como que de diferentes pinturas. Y por eso es que se dice que él hizo, con esta silla de rejilla, una pintura basada en collage. Pero en sí, ¿qué se basa el collage? ¿Qué significa el collage? Si me ayudas, por favor, leyendo la siguiente parte, Milena. Lo que está en blanco. El collage suele incluir diversos materiales e imágenes en la composición de una misma obra. Por ejemplo, hice un collage con fotos de mi nieto. Quedó hermoso. El artista presentó un collage realizando con flores autóctonas. El nuevo libro del escritor húngaro es un collage de poemas, cuentos, breves y crónicas. Muy bien. El collage no solamente se puede aplicar a la parte de la educación cultural y artística, sino que también se lo puede implementar en muchísimas áreas. Por ejemplo, aquí si hablamos de hacer un collage con fotos, estamos hablando de artística. Pero también podríamos hacer una lectura o un cuento con collage. Es decir, yo puedo mezclar ciertas partes de diferentes cuentos y estoy unificando para crear algo, ¿verdad? A esa creación de ese algo se le determina qué cosa. Collage de cuentos. ¿Por qué? Porque el collage, como nos dice, que es una técnica donde se incluyen diversos materiales. Que no solamente, que se creó con la finalidad de que sean solo imágenes o solamente objetos, ¿verdad? Pero actualmente el término se lo puede llevar más allá, incluyendo, ¿verdad? Incluyendo hasta cuentos, palabras. Yo puedo hacer un collage de palabras. Yo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a tratar de hacer un collage. Antes, esto de aquí lo vamos a hacer como tarea. Y vamos a hacer la actividad dentro del insumo 1 que dice diseñar un rostro utilizando la técnica del collage. Entonces, ustedes van a sacar su material, van a buscar en sus revistas, en periódicos, ¿verdad? Van a buscar en revistas y en periódicos. Todas las partes del cuerpo que puedan encontrar. Los ojos de una persona, la boca de otra persona, ¿verdad? El cabello de otra persona. Yo también voy a hacer la actividad con ustedes. Así que, vamos, manos a la obra. Primero, empiecen buscando lo que más les llame la atención. Sarita, ya estamos trabajando. Por favor, concéntrate. Deja tu hermanita. Sarita, ya estamos trabajando. Ponte a trabajar, por favor. Quiero verlos a todos ya trabajar con su material. Mira, disculpa, John Baylor, ¿sí me ve? Sí, sí me ve. ¿Puedo hacer este, mire? Este, este, este. ¡Mis! 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 Gracias. Gracias. ¿Por qué después? Si los puedes hacer ahorita, ¿verdad? Exacto. De las diferentes revistas que ustedes tengan, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí tengo un rostro. Vamos a ir sacando diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, la boca de una parte. Mis, disculpe, yo tengo lo más... Yo tengo lo más... También las orejas. Las orejas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí... Sí, la cara se la puedo pegar, pero con los... Yo voy a sacar mi primera parte, que es la boca, ¿verdad? Voy a buscar en otra parte de mi revista. Y voy a buscar los ojos de él. Para poderla pegar en mi collage. Mis, podría ser así. Sí, no tengo cuerpo, pero voy a buscar. Mírame, podría ser así. Muy bien, pero eso es toda una figura, pues tienes que recordar que son partes de diferentes... Por ejemplo, aquí yo tengo ya una parte que sería la nariz y la voy a juntar con mi boca para luego poder ir haciendo ya la forma de mi cuerpo, de mi cara, ¿verdad? Mi... ¿Esto es el cuerpo o solo la cara? Solo la cara, con la cara sería suficiente. Entonces, buscamos... Busquen en sus revistas, ¿verdad? Diferentes partes. El cabello también es importante. Busquen un cabello que se digan, bueno, este cabello es el que va a tener mi collage. Sí, yo busqué... Mire, este, tengo esta parte, mamá. Y voy a buscar las otras. Recuerda que son por separados, ¿verdad? La cara le voy a poner aquí más... Mire, discúlta, sí me ves, soy John Taylor. No, no te veo, John Taylor. Ahí sí me vio. Ahí te veo. Por ejemplo, aquí yo voy a sacar los ojos por separado para tener dos ojos diferentes. Entonces, aquí vamos cortando, ¿verdad? Mire, mire. La forma de un ojo. La forma del otro ojo. Sí, ya tengo para mí ese, mi personaje lentes. Ah, mira, tiene lentes ahí. El mío también tiene lentes. Vamos cortando, ¿verdad? Y vamos armando nuestro... Disculpe, ¿podemos también dibujar ojo? No, todo lo que tiene que ser, tiene que ser pegado, ¿verdad? ¿Cómo podemos escoger cualquier ojo? Claro, eso sí, cualquier parte del cuerpo. Ya, gracias. Ya cuando ustedes crean que tienen completos, ¿verdad? Todas sus partes del cuerpo, que las orejas, la cara, ¿verdad? Las mejillas. El cabello. Sarita, apaga tu audio, por favor. Sí, así. Muy bien. Solo le falta recortar. Pero trata de mezclar de diferentes imágenes. No solamente recortes las partes de una misma imagen. Sí, mi. Mezclar, por ejemplo, cabello, después ponemos otro color de ojo. Y todo lo mismo. Exacto. Mezclar, yo cierro cortando cabello de un niño, porque no tengo figuras de un niño. Sí, por favor, Sara, apaga tu audio. Entonces, bien, una vez que ustedes ya consideren que tienen terminado, ¿verdad? Van a coger una hoja, una hoja en blanco, que es donde vamos a ir pegando y dándole forma a nuestro collage. Entonces, yo me voy a conectar desde mi otro dispositivo. Para que ustedes puedan ir observando, ¿verdad? Cómo ya yo voy creando mi collage. Mismos o menos cuantas imágenes pueden ser. Tiene la hoja por acá. Recuerdo las partes del cuerpo que ustedes tienen. Ahí me pueden observar, sí, desde mi otro dispositivo. Listo. Aquí yo tengo mi hoja, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es que voy a ir formando, ¿verdad? Con diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, aquí le vamos a cambiar la forma de los ojos. Le vamos a pegar otro tipo de ojos. Le vamos a pegar otra forma de la nariz. Otra forma de la boca, ¿verdad? Y le vamos a pegar esta nariz que yo recorté. Si yo quisiera, le puedo ir añadiendo diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Diferentes otras partes. Cambiarle la forma del cabello. Para que así yo pueda obtener, ¿verdad? Una forma diferente. Y a esto se le determina un collage. ¿Por qué es un collage? Porque estamos mezclando diferentes elementos, ¿verdad? Diferentes elementos para hacer una composición. Entonces, con goma nosotros vamos a ir pegando los elementos. Disculpe, a mí John Taylor, también se puede ir con mascarilla. Ah, tiene que poner una mascarilla con elementos. Sí, puede ser. Sí. Entonces, yo le voy a ir pegando la gomita, ¿verdad? A las diferentes partes. Vamos a irle poniendo goma. También puede ser diferentes orejas. Claro, si ustedes quieren, le pueden poner diferentes orejas. Y simplemente lo van pegando. Mis ojos chiquitos. Vamos pegando, ¿verdad? Vamos pegando con goma para ir uniendo ya nuestro collage. Para ir uniendo ya nuestro collage. E inclusive, si ustedes quieren, lo pueden como que ir decorando. Irle poniendo elementos a los lados para que quede como un poquito con una decoración. ¿Mis? ¿Mamá puede hacer la cara o todo? Lo que ustedes quieren pueden ir haciendo más, el cuerpo, ¿verdad? Lo que ustedes quieran. Le pueden poner una ropa, ¿verdad? Una barba. Un bigote, si es que encuentran entre sus imágenes. Cualquier elemento adicional que ustedes le quieran agregar. Por ejemplo, aquí yo le voy a agregar este cabello. De esta chica adicional al que ella ya tiene. Entonces, lo recortamos. Y se lo agregamos. Si usted quiere, le puede agregar partes del cuerpo, una mano, lo que usted desea. Yo aquí encontré un collar, entonces le voy a poner a mi collage. Le voy a poner un collar que le luzca y le resalte. Me encontré. Me encontraste. Sí, puede ser una persona entera. De la cabeza hasta la... Si tú quieres, puedes hacerla toda. Me encontré hombres con sombreros. Ah, y también le puedes poner un sombrero, muy bien. Y corbata. Ah, muy bien. Le puedes poner una corbata, un sombrero. Yo le voy a poner un collar. Con poncho. Recuerda ir mezclando, ¿verdad? De una persona coge una característica, de otra persona coge otra. Y van a ver que al final les va a quedar algo súper chistoso, pero muy creativo. Por ejemplo, les voy a enseñar un poquito cómo va quedando mi collage. Y hasta el momento yo tengo esto. ¿Qué les parece? Mi collage está un poco virolo. Que no la... Ah, tengo un collage un poquito virolo. ¿Cómo van de ustedes? A ver, quiero que me muestren los que ya van pegando. Entonces, una vez que ya terminamos de hacer nuestro collage, vamos a empezar a hacer las descripciones que ya tenemos de acuerdo a nuestro collage. Por ejemplo, yo puedo decir que la chica que yo creo, ¿verdad? La chica de mi collage, tiene los ojos redondos, un ojo redondo y un ojo achinado, ¿verdad? Es decir, tiene un ojo redondo y un ojo achinado. Tiene ojos de color café. Tiene pestañas alargadas. Tiene una nariz bastante fina. Tiene unos labios finos y unos dientes grandes. Tiene mejillas delgadas. Tiene cabello café. Y del otro lado tiene cabello negro. ¿Verdad? Tiene una frente pequeña y unas cejas pobladas. Lo que yo acabo de hacer es una descripción filial, ¿verdad? O una media filial del elemento a base del collage que yo hice. Entonces, vamos a ver quién ya terminó para que pueda hacer la descripción de lo que él creó en base a las características de su collage. A ver, vamos rápido a pegar. Este collage lo ponemos en el insumo 2. Esto es del insumo 1, si lo estamos haciendo aquí en clase. Vamos, vamos. ¿Quién ya terminó? En un modo, otra cosa. Exacto. ¿Quién ya terminó, por favor? Peguen rápido y me van enseñando y me van describiendo qué es lo que contiene su collage. Qué características tienen dentro de su collage. Lucianita tiene un cuerpo completo. Yo también. Bien, estoy esperando. Vamos a ver quién es el primero que termine y me dice Miss. Estoy listo para mi descripción. Mi hermana quedó por estar aquí. Mi hermana quedó por estar aquí. ¿Quién ya terminó? Nadie terminó todavía. ¿Qué pasó? Ya, entonces nos puedes hacer la descripción de tu collage. ¿Qué características tiene tu personaje que has hecho con collage? Tiene pelo castanjo. Se le fue el interés. Sí, 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 al parecer sí. Y tiene unas cejas. Y tiene unas cejas pobladas. Gracias a ti, muy buen trabajo. Y pestañas largas. Pestañas largas, muy buen trabajo. Vamos a ver quién más ya terminó su collage. ¿Quién nos lo puede describir? Miss, yo nomás tengo un sombrero, un pelo, unos ojos y una boca. Ya, pues empieza a armar tu collage. A ver, el mío mismo, por favor. A ver, vamos con Nelly. Nelly, escuchamos tu descripción. Sí, sí, te escuchamos, Nelly. Me da mucho gusto ver lo que hiciste, pues lo hiciste de una foto tuya, ¿verdad? En base a eso hiciste su collage. Perfecto, muy buen trabajo. ¿Quién más ya terminó su collage? Déjenme poder hacer el último. Vamos a ver, pues ya no hay mucho tiempo para escucharlos. Así que vamos a ver quién más tiene su descripción del collage. Son muy demorados ustedes, chicos. ¿Quién nos manda hacer con hartísimas cosas? Pero ya terminamos, Nelly. Ya terminó este... ¿Quién es un collage? Listo, Clarita. ¿Tú estás listo para la descripción? Te escuchamos. Vamos con Clarita. Nicolage tiene cejas finas, una nariz chata, una boca grande, de unas rejas medianas, de un pelo... ¿Cabello rubio? Sí, es un cabello rubio con una de esas cosas que se usa para... al campo. Una camisa para el campo. Muy bien, me gusta, está muy bien. Y se dice, y lo mejor es una cosa. Yo, este... ¿Por qué? Por supuesto, por el mundo. Yo que el bien es creo que el collage. Muy bien, tu collage. Está muy bonito, Clara. Muy buen trabajo. Felicitaciones. ¿Alguien más? Yo, a mí. Primero, Anita Paula, y luego Matio, ¿ya? ¿Cuál es el cabello de tu collage? Perfecto, ¿verdad? Recuerden que aquí lo importante es poder describir lo que ustedes pusieron en sus collages. Vamos ahora con... ¿Misos? Pues yo. Matio, este... Después tengo a Matio. Vamos con Matio. Tiene un gorro cocinero. El cabello de ella es... Por arriba es café y por abajo es negro. Tiene lentes y sus ojos son saltones. Tiene una nariz pequeña y una sonrisa. Su camiseta es... Naranja. Tiene piel media café. Los pantalones son jeans y zapatos deportivos. Gracias. Muy buen trabajo. Perfecto, Matio. Vamos con Luciarita. Ahora yo, mi... La cara tiene ojos negros, cejas finas, labios finos y pestañas chiquitas. Tiene un color negro y tiene unas trenzas. Su cuerpo es flaca y morenita. La vestimenta es una camisa celeste, falda negra y zapatos cafés. Gracias. Perfecto. Vamos ahora con... Los hechos van por el orden de las manitas, ¿verdad? Vamos con Ángel Jiménez. Mi collage tiene cabello castaño, cejas pobladas, nariz fina, boca fina, dientes blancos y luce una corbata celeste y una chaqueta negra y es de piel blanca. Muy bien. Vamos con Emilio. Muy buen trabajo, me gusta. Se ve muy guapo tu collage. Mi personaje se llama... Se llama Romario. Tiene... Cabezas de maquillador profesional de mujeres lindas. Ojo de Camilo Sexto, el cual es un cantante. Cuerpo de empresarios, mano de reina de belleza, piernas de futbolistas y un corazón más. ¡Ah, Romario! ¡Qué buena imaginación! Me encantó tu descripción. Perfecto. Muy buen trabajo y muy buena descripción. Angie, es tu turno. Ok. Mi personaje tiene cabello negro, sus ojos son grandes, tiene tejas finas y tiene una mascarilla. Y tiene una camisa y unos pantalones. Muy bien, Angiecita. ¿Qué tal les pareció esta actividad? ¿Se han divertido? ¿Sí? ¡Sí, Luis! ¡Sí, Luis! ¡Sí, Luis! ¡Qué bueno! Me da mucho gusto que hayan disfrutado de esta actividad y que hayan disfrutado de hacer su collage, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar un poquito de lo que hemos aprendido el día de hoy en clase, ¿verdad? Más allá de aprender de la técnica del collage, lo importante que estábamos viendo el día de hoy, ¿verdad? Que era aprender a describir, ¿verdad? De escribir. Y hoy hemos descubierto, ¿verdad? Que más allá de la descripción, también existe, se pueden realizar descripciones, ¿de qué cosa? De los rasgos físicos, ¿verdad? Entonces, en las descripciones, vamos a corregir aquí, ¿verdad? En la descripción... ¿Qué se nos dice? Se pueden reescribir los rasgos físicos, ¿verdad? Se pueden describir... Los rasgos físicos. ¿Cómo se conocen a estos rasgos físicos? Se los conocen como características, ¿verdad? Son características... ¿De quién? Son características de las personas. Hay una técnica que se encarga específicamente, que la utilizan en el sistema de la policía, que la utilizan para la descripción. ¿Cómo se llama esa técnica? Media filial. Media filial, ¿verdad? Se llama media filial. Esta media filial es una técnica, ¿verdad? Técnica utilizada... Ay, perdón, me faltó la C. Es una técnica utilizada... ¿Para qué específicamente? Para la seguridad, por ejemplo. Para describir a una persona que me ha robado o que ha hecho algo. Ah, muy bien, ¿verdad? Utilizada en términos de seguridad para describir a sospechosos o personas de interés. La media filial, ¿verdad? Es una técnica utilizada en cambio en seguridad que nos sirve en cambio para describir a sospechosos o personas de interés. Y hoy también aprendimos algo sobre el collage. ¿Qué bien vendría a ser el collage según lo que nosotros aprendimos? A describirnos como somos nosotros. ¿Qué hicimos en este caso en el collage? Mezclar diferentes características, ¿verdad? Es una mezcla de diferentes características o elementos, ¿verdad? Eso vendría a ser el collage. Entonces, hoy hemos aprendido más allá de la descripción y que la descripción no solamente se la puede hacer de forma narrada, ¿verdad? Y decir, ay, bueno, esto es esto. No, sino que la descripción se la puede utilizar en diferentes ámbitos. Como es en el caso de la seguridad, ¿verdad? Que se utiliza la descripción como medio de seguridad, ¿verdad? Cuando yo quiero conocer a una persona, quiero buscar a una persona, en la policía pueden utilizar la media filial para poder describir, ¿verdad? Me dice también que la descripción me permite a mí describir los rasgos físicos, que son las características de la persona, y pues que la descripción yo también la puedo hacer en base a qué cosa. Puedo hacer un collage para describir, ¿verdad? Eso ya es un elemento adicional, como una notita, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nuestras, lo que hemos visto y aprendido el día de hoy. Terminen de copiar, por favor. Lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Qué tal esta clase? ¿Les gustó hacer collage? ¿Les gustó realizar esta actividad? Sí, me encantó crear a Romario. Le encanta crear a Romario. Entonces, ¿ahora sí ya usted se considera que está listo para hacer una descripción física de una persona? Sí, Luis. ¿Cree que estaría listo para hacer la descripción física de una persona? Sí, Luis. ¿Ya puede conocer los diferentes rasgos de su familia, de los miembros de alguna cosa? Sí, Luis. La madre, la madre, la madre, la madre. Muy bien, me da mucho gusto, ¿verdad? Entonces, yo les voy a dejar una actividad, ¿verdad? Yo les voy a dejar una actividad donde ustedes van a hacer la descripción media filial. Si ustedes se dieron cuenta en la diapositiva, ustedes tienen varios personajes de diferentes culturas. Voy a cambiar un ratito para irles explicando la tarea, ¿verdad? Dice, observa las imágenes y escribe las características de cada uno de ellos. Ustedes van a escoger, ¿verdad? A cualquiera de estas parejas, a cualquiera de estas parejas, y las vamos a utilizar en el insumo número dos, ¿verdad? Van a pegar la imagen de la pareja que ustedes hicieron y van a hacer la descripción media filial de esa persona. Es decir, van a narrar, un ratito, déjame terminar de explicar. Van a narrar, ¿verdad? O van a describir cuáles son los rasgos que tienen esa persona. Recordemos que para la descripción media filial se deben tomar en cuenta todas estas características. Cómo es su estatura, cuál es la forma de las cejas y las orejas, la forma de la nariz y la boca, alguna seña particular, el tipo de color de cabello, la forma del rostro, el tamaño del color y las cejas, y el color de la piel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a recortar esta imagen de aquí, van a pegar, ¿verdad? Cualquiera de los personajes que les haya llamado más la atención, y en la hoja de descripción ustedes van a ir describiendo todos los rasgos de la descripción media filial. Ahora sí, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a la tarea? No, Mish. Sí, Mish, yo. A ver, Kendrita. Hay que recortar y pegar y después describir el personaje. Exacto, Kendrita. Recorta, pega y describe el personaje con todos los rasgos de la descripción media filial. El hombre y la mujer que estén ahí. Exacto, mi amor. Ay, Mish, ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Este es mi nombre, Mish. ¿Te escuchó, Emilio? Acá en el insumo uno dice, observe la imagen y describe las características de cada uno de ellos. Tenemos que ir ahí todos. No, ya eso lo dejan directamente como parte del insumo dos. Ya la descripción la hicimos ahorita aquí personalmente, ¿verdad? Le hicimos hablar, entonces, eso lo suben como parte del insumo dos, nada más. Suben su collage en el insumo uno, es decir, el collage que hicieron. Aquí al ladito lo que van a hacer es a escribir, ¿verdad? Escribir cuáles son las características de su trabajo y eso lo suben en el insumo uno. Y lo que es la tarea que ya les acabé de explicar. ¿Me lo puedo describir mi collage? A ver, te escuchamos, Milena. Tiene ojos finos, nariz fina, boca fina, tiene barba, tiene pelo largo y café, tiene una camisa negra y unos pantalones rosados. ¿Nos puedes enseñar tu dibujo o tu collage? Ah, muy bien. Recuerden, peguen eso en una hoja, ¿verdad? Y al lado escriben su descripción, que es la parte del insumo uno. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar con la clase. Espero que hayan disfrutado, que se hayan divertido armando su collage. Sí, también es mi collage, soy Joed Ruiz. Ah, muy bien, Joed. ¿Quieres compartirnos la descripción? Ah, mira, Joed. Tiene una chica de pelo amarillo. Muy bonito. Muy buen trabajo. Mil, Paula, yo lo puedo presentar mío. A ver, te escuchamos, Paula. El señor está teniendo al niño. La señora tiene el cabello largo. Y está teniendo al niño. Y el niño tiene un largo. A ver, enséñanos. Un poquito más arriba, porque no lo vemos. Más arriba. No lo alcanzo a ver. La verdad que estás muy abajo. Veo la hoja en blanco. Yo lo vi, mi amor. Tienes que alejarte más y como que alzarlo un poquito. Y ahí más o menos lo vi. Perfecto. Bien, chicos. Hasta aquí nos vamos a quedar. Voy a dejar de compartir. Y aquí nos vemos el día lunes. Disfruten de su fin de semana. Pasen bien. Descansen. No se olviden de subir las actividades, por favor. Me miran la cara de mi collage. Lo puedo describir mi personaje. Ya mismo, espera. Déjame. Ay, Camila. Espero ver sus collages, ¿verdad? En las asignaciones que les voy a crear. Tanto en el insumo 1 como en el insumo 2. ¿Lo puedo describir? Todo el fin de semana, mis. Todo el fin de semana, lunes. También. También. Sí, una pregunta. ¿Puede haber ensayo? Hoy sí. A las 2 y media o 3. Yo mismo te confirmo. ¿Ya? Yo mismo te confirmo.